Siento la señal y me cuesta aceptar Siento que mi vida es la mentira De mis verdades que adonizan Siento que jamás entrarías en mi hogar En este triste y solo corazón Que siente cada vez Más hondo sus miserias Ven ti a llegar Y con el tiempo Se cicatrizan Todas las heridas A la luz del sol Vida fe de muerte Quisiera detenerte Tu paso incierto Saber que me espera Esa luz Del sol Del sol Siento que me quema Un calor Si te vas Un día Recuérdame Si te marchas Hoy Mi amor Si te marchas Si te marchas Un saludo 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 Un saludo